Hola, si te quedaste con esta parte de la sandalia, no te fijas, hacete una tobillera, corta la parte que va en el dedo y la guardas. Prepara dos tiritas de totoras negras y las vas a pegar con silicona caliente. En esas uniones le vamos a colgar cualquier cosa que hayas guardado de bijú. Yo, por ejemplo, esta parte de cadenita. Mirá que linda, la engancho ahí, fácil, fácil y listo. Encontré estas estrellitas, la más brillosa la voy a colgar en la parte del medio. Así. Y ya que estoy, voy a renovar un anillito del pie. Le voy a pegar un strass, que también lo guardé. Lo voy a pegar con silicona caliente. Y listo, a estrenar. Y besos.